Pues esta es la polenta que vamos a hacer. Es como una harina tradicional italiana y es muy rica y muy fácil de hacer. La pueden encontrar en muchos establecimientos, muchos supermercados y es muy económica y muy rica, deliciosa. Y a los niños también les gusta. Le puede agregar huevo o comerla con carne como a ustedes les gusta, pero a mí simplemente me gusta así solita. Pues este es el envase que trae. La vamos a cortar y les voy a decir cómo la preparo. Como ustedes están viendo, ya lo abrí en la esquina y ven que es como una harina y siempre hay que fijarse en la fecha de vencimiento. Esta está buena hasta noviembre 26 del 18. Siempre tenemos que tener en cuenta que no estén pasadas. Y entonces es así y la vamos a abrir por la punta y la vamos a sacar así y con un tenedor la voy a ir aplastando hasta que quede toda bien picadita. Como ustedes están viendo aquí, con un tenedor la fui aplastando y la polenta viene en este paquete como ya les enseñé. Es un producto que es fast free, no tiene muchas calorías y es muy bueno para nuestra familia y muy saludable. Lo pueden acompañar con carne, lo pueden ponerle el acompañante que ustedes quieren, pero es una harina muy sabrosa que la pueden calentar en el microwave o si no también en una olla. Así yo lo hago y le voy a picar unos pedacitos de culantro, aceite de oliva, ajo y cebolla y lo voy a calentar. Como ustedes están viendo, miren que bonita ya se ve la polenta. Solamente tuvimos que sacarla del envase plástico y con un tenedor moverla un poquito y calentarla. La pueden calentarla en el microwave o si no pueden calentarla en una ollita. Yo después le polvoreé el ajo, la cebolla y la pimienta y le puse este quesito amarillo por encima. Le puse un poquitico de culantro y le puse estos ajicitos rojos. Ahora voy a dejarlo así reposar y lo pueden comer con un bistec o también con pollo, con huevo, con lo que a ustedes les guste. Esta es una receta súper fácil, súper rica para la familia y muy saludable. En vez de comer mucho arroz, se sirven una porción de polenta y van a quedar contentos, se van a sentir llenitos y van a ver qué rico y van a probar otra cosa nueva. Los invito a que compren polenta, que le hagan a su familia y disfruten de un plato diferente. Me gustaría que me dejaran abajo en los comentarios si quieren que les siga poniendo recetas súper facilitas de las comidas que yo hago fáciles y para mantenernos en forma y mantenernos saludables. Me gustaría que me dieras un like y que compartieras esta receta en tus redes sociales. Besitos, Dios me los cuide, Dios me los bendiga. Gracias por seguirme, gracias por estar en mi canal, por ser parte de mi familia y compartir conmigo día a día. Besitos, hasta mañana que será el próximo video.